Buenas noches chavas, cerramos con broche de oro y cerramos con broche de oro el video también gracias de veras, les dice Pidencio mi nueva en las tumbadoras el popurrí salvaje, sigue bailando señoras y señores les presentamos una remembranza de éxitos tropicales que ustedes han hecho famosos a nivel nacional, a nivel internacional y más allá de nuestras fronteras honor a que no nos merece al maestro Pidencio Villanueva y su grupo SINDA NEGRO SINDA NEGRO SINDA NEGRO SINDA NEGRO SINDA NEGRO Viene los cañonazos Y haciendo la repanza Con todo respeto y cariño Amigos de San Pico Madero y Altamira Seguimos Viene los cañones ¿Están bailando, bailando? ¡Ay papá! ¿Están iniciando? ¡Sí! Bueno, bueno, bueno Pasiendo la secuencia La secuencia musical De un mismo salvaje Los invitamos a bailar Con esto que dice sí ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Mailando, bailando, bailando! ¡Y pa' salgantes! ¡Y ahora! ¡Vamos! ¡Eso es como a mí se va! ¡Eh! 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 Hola, 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 hola Para el cariño de siempre damas y caballeros Un placer estar con ustedes, nomás de la invitación, gracias a Ruso Querer aniversario de las sombrías Y esta es la música del pueblo y para el pueblo Gracias, seguimos avanzando Se llama la cumbre de rato Y es la rima de tierra de sabores Bueno, ya se cantaron Este viene en el volumen 12 vivo y se llama Se llama La Malinche ¡Viste a la licencia! ¡Viste a la licencia! ¡Sí, la malinche! ¡Sí, la malinche! Bailando, 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 bailando ¡Ritmo sacarte! ¡Sí, la malinche! ¡Damas y caballeros! ¡Nuevamente! ¡Sí, la malinche! Sí, sí, sí 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 Sí, 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 sí